Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer al Foro de Laicos que nos haya invitado en esta charla y agradecer sobre todo al grupo que... a Juan Andrés, a Roger y a todo el grupo que desde hace tanto tiempo ha estado trabajando para que esto sea una realidad en el Archidiócesis de Valencia. Entonces me vais a permitir que aunque la charla sea el Proyecto Raquel, pues os abrí un poquito también de todo Space Matter y os lo presente un poquito brevemente. Aunque me voy a detener más en el Proyecto Raquel, que va a ser el primero que se va a implantar aquí en la Archidiócesis, que es Archidiócesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, que me hago un poquito de lío a veces. Y hablar también de la importancia que tiene el Proyecto Raquel, especialmente en este año de la Misericordia, y por qué la Pastoral de la Vida, pues tiene que ser también la Pastoral de la Misericordia. Bueno, pues contaros lo primero, que Space Matter es una asociación pública de fieles, como ya nos ha contado. Está aprobada primero en Puerto de Juan Antonio Rech, que es un obispo valenciano, así que todo queda en casa, ¿verdad? Nacido aquí en Valencia. ¿Y qué significa ser asociación pública de fieles? Pues que no es una ONG filantrópica, no tenemos una finalidad asistencial, sino que es, bueno, pues la propia iglesia que trabaja por la vida y que asume todos sus fines. Entonces, ¿cómo sería? Para aquellos que no sabemos mucho derecho canónico, que es una asociación pública de fieles, pues ser como Caritas, por ejemplo, como Manos Unidas. Entonces, nace con esa vocación de ser diocesana y de ser, pues, la acción de la iglesia. Uy, yo con este ratón igual no me llevo bien. No solo somos pro vida, sino por la vida. ¿Qué significa eso? Pues, obviamente, somos asociación pro vida, puesto que defendemos la vida y la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural, con una característica muy importante, que es según la doctrina de la iglesia católica. Y mucho más que pro vida, ¿en qué sentido? Sin querer decir que pro vida no sea tan bien esto, ¿no? Sino que se pone al servicio de la iglesia para proclamar el evangelio de la vida y el evangelio de la misericordia. ¿Qué es la característica o lo que, digamos, el carisma de Speymater, no? ¿Qué es lo que aporta distinto? Bueno, pues, que hemos superado, digamos, el dogma de la confesionalidad. ¿Qué significa eso, no? Con respeto a todos los que sí que es una asociación a confesional, pues, porque nuestra experiencia nos ha dicho que es muy importante y que es necesario que luchemos contra toda esta cultura de la muerte, que es mucho más que el aborto, aunque el aborto, obviamente, es una de las cosas más terribles que hay, también o sobre todo con las armas de la fe, ¿no? Y frente a esa necesidad asistencial que existe y no podemos negar, que es evidente y urgente, pero también hay una necesidad existencial en todas estas personas, tanto que han sufrido un aborto o que se están en este momento de decisión, que es esa necesidad existencial de mostrarles a Cristo como camino, verdad y vida. También nos gusta tener como carisma centrarnos en cada persona concreta, ¿no? Y uno a uno. A veces, pues, pecamos de que nos gustan los grandes números, atender a mucha gente, siempre nos preguntan ¿y cuánta gente? ¿y cuánta gente? Bueno, pues, a lo mejor no es tan importante o no nos parece tan importante que llegue a muchísimos, pero que cada persona, aunque se atienda a una sola, pues, es importante, ¿no? ¿Cuál es la convicción que nos lleva a fundar Speymatter? Pues, la convicción de que solo Dios nos salva y solo Dios sana. Y esto es lo que, las armas que él nos quiere dar frente a la cultura de la muerte. Pues, en un momento, es necesario dar un apoyo asistencial, no lo vamos a negar, y eso es importante, pero no es nuestra función en un sentido estricto como iglesia. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Pues, anunciar lo que realmente el mundo necesita, que es a Jesucristo, ¿no? ¿Es importante cambiar las leyes? Muy importante cambiar las leyes, pero las leyes están reflejando la mentalidad de las personas. Entonces, si no cambiamos desde abajo esa mentalidad, si no cambiamos primero corazón a corazón, pues, no van a cambiar las circunstancias legislativas, las circunstancias sociales, ¿no? Entonces, a veces, esta presión, digamos, de la necesidad asistencial, por eso hemos puesto aquí la imagen de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que entran en el templo y el paralítico les pide una moneda. Pues, a veces, lo que se nos hace más evidente y lo que se nos pide es esa necesidad de esa moneda, ¿no? Pero, ¿qué le dan ellos que realmente soluciona la vida de esa persona del paralítico? Pues, le da lo que tienen a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aportar a esta batalla por la vida, ¿no? La espiritualidad de Speymater, o cómo se afronta, digamos, el tema de la vida, de la cultura de la vida, nosotros lo recibimos en tres pasos muy sencillos y que, además, suenan muy bien juntos. Así. Es muy fácil de recordar así, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues así. Bueno, pues, ese así se corresponde a tres cosas. Entonces, anunciar, sanar e integrar. El tema del anuncio o del primer anuncio, pues, es muy importante. Nos lo está diciendo continuamente el Papa, ¿no? Que tenemos que salir fuera y que anunciar. Y lo que nos encontramos es que estas personas, normalmente, a veces es un primer anuncio, no siempre. Es muy importante no dejarnos envolver en pequeñas cosas, sino en ese primer anuncio del querigma, ¿no? Una iglesia que sale fuera. ¿Y quiénes son los que están fuera? ¿Quiénes necesitan? ¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? Pues, quizás los que más nos necesitan a día de hoy es todas estas víctimas de la cultura de la muerte, ¿no? Dice la Sor Lucía, la última vidente de Fátima, nos decía que la batalla final o la batalla que estamos viviendo es una batalla ahora mismo en la vida y en la familia. Y es así, ¿no? Incluso en el propio concepto de ser humano. A veces, cuando nos ponemos a pensar en este anuncio del Evangelio, nos entran pequeños complejos, ¿no? Pequeños complejos de no me impongas tu fe, no me impongas tu moral. Entonces, parece como que nos escondemos esta noticia del Evangelio de cara a la cultura de la vida para, bueno, pues, para respetar otras creencias, para respetar otras maneras de pensar. Y frente a ese creo que hay que tener esta audacia de proclamar el Evangelio. Nos dice Pablo VI en concreto, decir que no se puede imponer, efectivamente, pero proponer la verdad y la salvación de Jesucristo no es quitar la libertad a nadie, sino justamente lo contrario, un homenaje a esa libertad, ¿no? Eso sí, a la hora de proponer esta verdad del Evangelio a la vida de las personas, puesto que sin verdad no hay sanación, no hay salvación. Pues vamos a poner el acento en ese anuncio del amor y de la misericordia y también, y muy importante, de la Iglesia como madre. Segundo paso de la SIS, sanar, sanar las heridas. Papá Francisco nos lo repite continuamente en esta famosa expresión del hospital de campaña, ¿no? Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Es decir, estamos en una batalla, no nos engañemos. Y dice, hay que curar las heridas. Pues esto aprovecho a decir que nuestro programa también es una sección, ¿no? Que llamamos hospital de campaña, sanar las heridas. Todas las personas víctimas de la cultura de la muerte, tanto porque tienen un embarazo inesperado, como que han sufrido un aborto, y otras muchas víctimas de la cultura de la muerte, porque el tema de la vida no solamente afecta al aborto. Víctima de la cultura de la muerte es, por ejemplo, una persona adicta a la pornografía. Víctima de la cultura de la muerte es una persona que ha sufrido abusos. Víctima de la cultura de la muerte es una niña con 16 años que ya ha pasado por cinco manos. Esos también son víctimas de la cultura de la muerte. Y todo eso deja en nuestros corazones unas heridas terribles, porque podemos cambiar las ideologías, pero lo que no podemos cambiar es la naturaleza humana. Y cuando estamos actuando en contra de nuestra naturaleza y de los mandamientos de la ley de Dios, pues lo que nos ocurre es que nuestro corazón queda muy herido, que toda la persona queda herida. Eso lo vamos a ver con proyecto Raquel. Y la tercera fase es integrar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que abrir las puertas de nuestras iglesias y de nuestras parroquias a todas estas personas que han pasado por un proceso de sanación, a todos estos nuevos conversos, a todas estas personas que vienen a veces de grupos de nueva evangelización, porque nosotros necesitamos como iglesia y como parroquias a los conversos que nos recuerdan a veces el tesoro que tenemos y lo importante y cómo se vive fuera de Dios y fuera de la iglesia, que a veces nos pensamos que se viven muy bien y que son muy felices y que hacen lo que quieren. Pero cuando hablamos con los conversos, pues lo que nos cuentan es que fuera de la iglesia y toda esta cultura de la muerte, toda esta supuesta liberación sexual, lo que trae es enorme destrucción. Pero ellos también no necesitan a nosotros, necesitan a nuestras parroquias, necesitan una comunidad que les acoja, que les enseñe. Esta espiritualidad o esta necesidad que hemos visto, existencial sobre todo y experiencial, quería decir, a través de nuestra experiencia en esta batalla por la vida, lo hemos organizado, digamos, en tres proyectos que cubren los tres aspectos más importantes de lo que son los campos de la acción pro vida. Uno de ellos, esta acción existencial a un embarazo difícil, que no es solamente un embarazo imprevisto o no es solamente un embarazo que necesita un apoyo económico, sino que hay muchísimos más casos. A través de un proyecto, esa necesidad de reconciliación y sanación después de un aborto, no solo para la madre, sino para el padre y para otras muchas personas involucradas en un aborto, y también un tercer campo, que es la formación y la oración. La oración a veces siempre lo dejamos para el final, ¿verdad?, como un apoyo, pero el poder de la oración, sobre todo contra la cultura de la muerte, es increíble, ¿no? Yo siempre me asombraré y me gusta recordarlo como en Estados Unidos y en otros países con la campaña de 40 vidas por la vida, rezando, solamente rezando, a la puerta de los centros de aborto, como testigos, pues cuántos centros se han cerrado, cuántas vidas se han salvado y cuántas conversiones se han llevado a cabo, ¿no? Realmente nos creemos esta fuerza tan importante que tiene la oración. Entonces, vamos a empezar con el primer proyecto, se llama Parroquias por la vida, que como su nombre indica, pues es para las parroquias, ¿no? Que las parroquias se conviertan en centros de vida, en centros de vida en varios aspectos. ¿En qué aspectos? Pues que las parroquias sean fermentos y testigos para toda la sociedad de este respeto no solo a la vida, sino a la dignidad de las personas, que sean firme oposición a la cultura de la muerte y que sean también una fuente de misericordia para todas las personas que necesitan sentirse acogidos y acompañados durante estos procesos de conversión y de sanación. Las parroquias es, pues, donde empieza la iglesia, ¿no? Donde llega la capilaridad de toda la iglesia, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido las parroquias queremos que sean centros de vida? Pues queremos que sean centros de vida, primero, porque a veces nos falta a nosotros católicos de a pie mucha formación en todos estos temas. Formación en lo que es la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia nos propone. Hay encíclicas maravillosas, muchísimos documentos que no conocemos y que cuando conocemos nos damos cuenta que están hechos a la medida de nuestro corazón y que es lo que nuestro corazón quiere, ¿no? Para lo que estamos hechos, nuestra naturaleza humana, lo que realmente casa con nuestra antropología. Entonces, ¿qué proponemos en parroquia de la vida? Bueno, pues, proponemos varias cosas o varias para ayudar a que las parroquias sean esos centros de vida. Lo primero que proponemos es un material, lo que llamamos el manual de parroquias por la vida, muy didáctico y que se puede usar para confirmación, para grupos de jóvenes, para grupos de matrimonios, o que se puede utilizar para formar dentro de cada parroquia un grupo que sea especialmente por la vida, solamente un grupo de parroquias por la vida. Este material, el que hemos empezado este año, que hay otro también en elaboración, pues trata sobre el tema de la humana evite, pero, bueno, pues de una manera que hemos intentado que sea muy didáctica, con una parte, pues de texto, de enseñar qué dice la humana evite, otra parte con un medio audiovisual y otra parte con oración y meditación, pues ese tema, ¿no? No solamente formarnos, sino orar la vida. Esta es la carátula que tiene el manual, que también está prorrogada por don Juan Antonio Rech y nos habla, pues bueno, de la humana evite, de las predicciones de la humana evite, de los principios de la encíclica, de, bueno, y sobre todo porque esta encíclica que fue tan profética y tan poco asumida por la Iglesia, ¿no? Bueno, por la Iglesia, más que por la Iglesia, tan poco comprendida, vamos a decirlo así, ¿no? Tan poco comprendida cuando en su tiempo fue realmente profética. Bueno, el temario del manual es, bueno, pues esta presentación de la humana evite y de sus distintos aspectos. ¿Cómo son los audiovisuales? Pues cogiendo pequeños trozos, pues de películas, de programas de televisión, carteles que salen en la calle de tal manera que sea fácilmente accesible y que veamos que esta batalla de la cultura de la vida está en todas partes, ¿no? Que la vemos en la televisión y que es la televisión muchas veces que nos ha educado en la ideología de género. Pues esta en concreto, por ejemplo, es de las predicciones de la humana evite, ¿no? De cómo sería la sociedad o dónde llegaríamos si no asumíamos o seguíamos con esta mentalidad anticonceptiva, con esta mentalidad antevida. Y, bueno, pues algunos esquema de oración, pues bueno, con exposición del Santísimo, con alabanza, con meditación, no me voy a detener más. La otra cosa que ofrecemos en las parroquias para que llegue de alguna manera de una forma a todos los grupos de la parroquia, desde los pequeños de comunión hasta vida ascendente también, pues es ofrecer una semana por la vida que ofrecemos tanto a las parroquias como a los colegios, ¿no? Entonces, hacemos una exposición, es una exposición itinerante, bueno, pues que hay distintos roller con aspectos de la vida, de cuándo empieza la vida, de algunos temas sobre el aborto, sobre los proyectos que ofrece la Iglesia. Hay charlas adecuadas para cada edad, un pequeño guiñol para los niños de comunión, charla más basada en los testimonios para los jóvenes, charla sobre la escultura de la vida y la encíclica para los adultos, de tal manera que la propia parroquia pues quede impregnada de esta cultura de la vida, ¿no? Voy saltando porque si no, no llegamos nunca. Bueno, y la tercera cosa que ofrecemos en Parroquias por la Vida para la formación es un curso online. Este curso online es un curso muy, muy sencillito que desde los niños de final de la ESO, primero de bachiller, cualquier persona puede seguirlo, no es un curso muy profundo como puede ser de la Juan Pablo II, pero es una visión general de cuáles son todos los temas concernientes a la vida, ¿no? Pues partiendo desde la dignidad humana a la educación sexual, la educación para la castidad, la anticoncepción, el aborto, la eutanasia. Informarnos también de cuáles son todas las organizaciones de la cultura de la muerte y cómo nos han ido vendiendo, entre comillas, todas estas leyes o todas estas, o la ideología de género. Y bueno, pues es tan sencillo como descargárselo de internet. El segundo proyecto que presentamos antes de entrar en Raquel es el proyecto Ángel, bueno, pues que es un proyecto de atención a un embarazo en dificultad. ¿Por qué lo llamamos embarazo en dificultad? Porque hay embarazos que son difíciles o hay riesgo de aborto porque, bueno, pues ha sido imprevisto, a lo mejor de una relación no estable o porque hay un problema económico. Pero hay otros muchos embarazos que son difíciles no porque haya ningún problema económico, sino por otras causas, por ejemplo, que se detecta cualquier problema en el niño que viene con un síndrome. A veces se les plantea el aborto a las mujeres simplemente por temas como, bueno, pues que el niño viene con seis dedos o que tiene el labio leporino, ¿no? Todo esto son casos que hemos visto o porque está tomando una medicación para la depresión y esa medicación para la depresión es para ellos incompatible con la maternidad o, por ejemplo, por poner un ejemplo mucho más vivencial, una de las cosas que a mí me hicieron pues involucrarme en el movimiento Pro Vida de una manera mucho más intensa es un caso que hubo en Madrid de una persona en el Hospital de la Paz que hasta entonces había sido pues un hospital que no hacía abortos, que se negaba a hacer abortos y de alguna manera pues era testimonial y simbólico en Madrid que la Paz que es un hospital muy grande y está en el centro de Madrid, bueno, ahora los de las afueras son más grandes pero bueno, muy emblemático no hicieron abortos. Entonces se iba a hacer un aborto para una mujer por una enfermedad en la sangre bastante habitual que por otra parte yo también tengo y entonces a ella le hacían el aborto basándose en que tenía esa enfermedad y que era incompatible con la maternidad y yo que ya tenía los dos niños aunque en ese momento la pequeña pues era muy pequeña pues obviamente era la prueba viviente de que eso no era así, ¿no? Entonces dificultades a veces hay muchas que no tienen que ver con motivos económicos también hay muchos abortos de adolescentes de clase bien que abortan o a veces obligadas por sus padres porque bueno pues no es el momento no hay que arruinarles la vida entonces el proyecto Ángel se dirige a todas aquellas personas y parejas o sea mujeres no solo mujeres sino también parejas ¿no? No queremos en este sentido estamos siempre o estamos quizá un poquito influenciados por la cultura o por la ideología de género ¿no? y pensamos que el tema del aborto el tema de los embarazos es algo solamente de la mujer y pensamos también muchas veces o damos por supuesto a veces incluso la asociación es prohibida que el varón es siempre el malvado el malo de la película ¿no? ese que siempre deja a la pobre mujer sola y a veces pues no no es el caso ¿no? sino que es el contrario pues hay que darle a esa persona una atención integral una atención integral que significa acompañarla en ese embarazo pero también acompañarla en la fe acompañarla en todos los aspectos de la persona esta atención que se da en proyecto Ángel se hace a través de tres figuras el rescatador a todos los que pues ponéis un poco de entorno provida en el sentido más tradicional pero que las figuras están separadas quiero decir que el rescatador no debe ser nunca el que después se ocupe de darle los recursos económicos que pueda necesitar económicos o de formación o de otro tipo que se los daría el facilitador y el que dan un bien proyecto que es el Ángel que es la persona pues que acompaña a la embarazada o a la pareja durante todo el embarazo desde un aspecto más integral también integrando en su vida de fe ¿por qué? pues porque pensamos que el Ángel es el que le da a esa persona con un embarazo difícil un testimonio de que se puede vivir de otra manera de que la fe no nos hace vivir más tristes o más coartados sino todo lo contrario sino en mayor plenitud lo que llamamos en Proyecto Ángel la conversión por envidia y y lo hacemos en red con el resto de 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 medios o de recursos que tiene la iglesia que ya los tiene y no los vamos a duplicar ¿no? pues caritas parroquial o las caritas y bueno pues congregaciones religiosas aquí están las siervas de la pasión y además es que las he puesto ¿a que sí? las siervas de la pasión que tienen ese carisma he puesto también las esclavas de la Virgen Dolorosa que están en Madrid que también tienen ese carisma pues vamos a actuar como iglesia y vamos a actuar en red no duplicando lo que ya tenemos ¿no? sino referenciándonos unos a otros y que cada uno ponga en juego sus recursos y su carisma para atender a todas estas y acoger a todas estas personas somos un cuerpo cada uno tiene su función aparte de estas pues de actuar en colaboración con caritas y con estas congregaciones que tienen este carisma pues también con los centros de orientación diocesanos con los sacerdotes con los sanitarios con psicólogos con educadores actuando como red ¿y en qué nos hemos inspirado para el proyecto Ángel? pues en un proyecto que funciona hace muchos años en Estados Unidos que se llama el proyecto Gabriel en los centros de atención a la mujer de Latinoamérica que hay más de 150 en la atención bueno pues en la atención también de los es que he traducido que era muy feo de los hijos preciosos de Dios ¿no? preciosos en el sentido no de que sean muy bonitos que también sino de del gran valor que tiene ¿no? y también pues nuestra experiencia en las asociaciones Pro Vida en España que ya funcionan y que llevan un montón de años ¿no? y que pues ahí han estado ayudando trabajando y dando la vida en todos los sentidos y siguen haciéndolo claro y vamos ya a hablar del proyecto Raquel con un poquito más de profundidad hablando primero de lo que es el síndrome post-aborto bien el síndrome post-aborto o como queramos llamarlo es un conjunto de síntomas que experimenta una persona que ha participado en un aborto podemos decir o que es un síndrome que es un trauma o que no es ninguna de las cosas bien bueno yo no quiero entrar en en una valoración porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni catedrático de nada pero lo que sí que es evidente es por una parte que la persona que ha pasado por un aborto nunca vuelve a ser la misma bueno no voy a decir nunca porque el poder sanador de Dios sí la salva pero queda profundamente afectada ¿y por qué? bueno pues porque es la reacción normal de una madre que pierde un hijo de una manera violenta y en la que sabe que ella ha tenido causa y eso pues tiene sus consecuencias y bueno pues aunque hay mucho debate sobre el síndrome post-aborto porque yo creo que también es un tema muy ideologizado yo solo me quedo con un dato y es el de la propia Planet Parenthood tan tristemente famosa últimamente que habla hasta del 91% de los casos entonces si la propia patronal del aborto reconoce que las mujeres quedan afectadas ¿cuánto no será esto verdad? nosotros lo enfocamos más bien que como un síndrome en el sentido psicológico como una herida una herida muy profunda en la persona que afecta a todas sus dimensiones una herida interior que afecta a cuerpo alma y espíritu y que tiene unas características que voy a resumir que se dan prácticamente pues en todos los casos no voy a hablar digamos de de una manera académica sobre trastornos psicológicos sino bueno cómo se siente ¿no? cómo sienten y cómo expresan ellas el dolor de su alma pues ellas se sienten primeramente víctimas ¿y por qué? os habéis preguntado ¿por qué víctima del aborto? pues porque el aborto es una gran mentira es una gran mentira y ellas una vez que han pasado ellas y ellos por un aborto se sienten engañadas nadie le dijo la verdad nadie le apoyó nadie le dijo las consecuencias le presentaron todo como una solución fácil como el final de los problemas cuando ha sido después el principio de los problemas para ellos y se siente por lo tanto víctima del aborto por eso hablamos de las víctimas del aborto que a veces a veces puede sorprender o que el aborto tiene dos víctimas ¿no? una de ellas es el niño otra la mujer o más de dos víctimas puesto que los hijos tienen padre y madre abuelos hermanos y es y estamos afectados también toda la sociedad ¿no? es algo expansivo un momentito simplemente por por un dar un dato yo antes como hemos estado comiendo lo he dado porque se llama mucho la atención pero es real o sea no estoy en el teléfono Raquel de cada cuatro llamadas que se tienen una es varón solamente lo di vale digo que de cada cuatro llamadas de cada cuatro llamadas al teléfono Raquel una es varón simplemente un dato objetivo no sería mucha revelancia no pero ahí queda la siguiente característica es que todas se sienten culpables y bueno pues sienten eso que Dios no las puede perdonar que no merecen el perdón y sobre todo les cuesta perdonarse a sí mismas ese sentimiento de culpa no tiene nada que ver con que la mujer sea creyente o no sea creyente sino que está en nuestra naturaleza ¿por qué? porque cuando una mujer se queda embarazada sabe que lo que tiene dentro es un hijo y cuando ya no está embarazada cuando entra en dos y sale uno sabe que ha perdido un hijo a nosotros nos llama mucho la atención y supongo que muchos de vosotros también tenéis esa experiencia cuando se hace un rescate estás hablando con una persona que se está planteando abortar y entonces te dice con la cabeza no porque si esto no es un bebé si esto es un conjunto de células es muy pequeñito entonces ahora no tiene importancia y a lo largo de la conversación se le escapa decir es que yo este hijo este bebé ¿por qué? pues porque sabemos que cuando una se queda embarazada se queda embarazada de un hijo lo siguiente común es que la experiencia para ellos del aborto es siempre una experiencia traumática no es cierto que esto sea como nos venden que sea sacarse una abuela ¿no? tanto si es un aborto químico que ahora están aumentando en España con la píldora y que abortan en su casa en el baño y ven al bebé ven lo que sale porque es un bebé más grande o más pequeño pero con cabeza tronco y extremidades como si es una intervención quirúrgica en la cual sienten el aspirador como eso se lo van arrancando es una experiencia muy traumática por eso en algunas veces hablando del síndrome post aborto hay algunos que lo comparan con el síndrome de estrés postraumático ¿por qué? porque hay muchos síntomas que son comunes nosotros creemos que es mucho más que estrés postraumático pero efectivamente también hay una experiencia concreta y traumática y a partir de ahí su vida se convierte en un infierno yo supongo que en cuanto diga esto muchos pensaréis o estaréis pensando pues yo conozco a esta persona que ha abortado y parece que está muy contenta ¿no? ¿es eso cierto? bueno pues sí y no ¿qué quiere decir? nadie queda igual pero las personas cuando nos enfrentamos a un hecho tan traumático desarrollamos mecanismos de defensa psicológicos para bloquear aquellos recuerdos que nos hacen daño para justificar siempre todo aquello que hemos hecho y por eso de alguna manera es un drama escondido y porque tampoco es políticamente correcto hablar de que uno uno se siente mal después de un aborto y voy a decir una tercera causa porque la gente no cuenta cómo está no ocurre que cuando una persona se suicida toda la gente alrededor suya se pregunta ¿pero estaba tan mal? ¿pero cómo yo no me he enterado? pues si yo estuve ayer por la tarde con él y parecía que ¿y cuál no sería el sufrimiento que lleva esa persona para llegar al suicidio? pues con el tema del síndrome post-aborto pasa lo mismo el sufrimiento que trae consigo un aborto no es compartido es silenciado y tiene mucho sentido que sea silenciado porque si nos están vendiendo que el aborto es bueno para la mujer es un derecho de la mujer tengo derecho a es mi cuerpo es mi derecho le está librando a la mujer de algo de una maternidad forzada como ellos dicen y resulta que no es un bien para la mujer sino que es un terrible mal entonces ¿cómo lo justificamos? todo nuestro argumentario feminista se nos cae y una cosa muy importante que es la pervivencia del hijo perdido ¿qué significa esto? todavía no hemos encontrado a ninguna persona que piensa que su hijo ha vuelto a la nada que ha desaparecido sino que hay un sentido de pervivencia mi hijo está en alguna parte si recordáis como la canción de Elena da Conte de ¿en qué estrella estará? estará donde la luz que dicen que hay ¿qué quiere decir? pues que todas sean o no creyentes tienen ese sentido de pervivencia ¿por qué? pues porque está en nuestra naturaleza desde todos los tiempos y desde las tribus más primitivas hasta hoy aunque ahora se niega a veces pues el hombre ha tenido ese sentido de pervivencia más allá de la muerte y en ese sentido también funciona y estos dos hechos ¿no? este sentimiento de culpabilidad y este sentimiento de la pervivencia del bebé hace que el síndrome post-aborto tenga un importantísimo componente espiritual porque esas son preguntas de naturaleza espiritual y que haya en ellas un sentimiento un poco ambivalente ante la iglesia católica por una parte ese sentimiento de atracción hacia ella especialmente hacia el sacramento de la reconciliación hay muchas personas que se confiesan de un aborto que no se confesaban desde que habían hecho la primera comunión si es que la habían hecho pero por otra parte un sentimiento de vacilación porque temen verse juzgadas ¿no? eso le hemos comentado otras víctimas el padre los abuelos los que han sobrevivido un aborto fallido uno de cada cinco niños bueno uno de cada cinco abortos en Gran Bretaña que es de donde es el estudio nace vivo los que sobreviven a embarazos anteriores o posteriores es decir aquellos que saben que han tenido hermanos abortados los inductores es decir aquellas personas que aconsejaron abortar toda esa familia todo el círculo alrededor daros cuenta como una familia una vez que ha sucedido una muerte violenta cambia afecta a toda la familia también para los practicantes de abortos es decir para todo el personal sanitario que está involucrado en el aborto y esto es por lo tanto al ser algo que afecta a la persona en su integridad tanto a su psicología como a su espiritualidad es una herida muy grande pues es algo que es nuestro deber como iglesia atender la misma obligación que tenemos de defender la vida como algo sagrado y no solo la vida sino la dignidad de las personas esta misma necesidad o este mismo deber lo tenemos también de atender a todas estas personas que han sido de alguna manera víctimas del aborto víctimas víctimas en el sentido que se les vendió como algo bueno algo que iba a ser bueno para ellos hay un programa de la 4 que ponemos después en las capacitaciones que hay una frase de ella de hermano mayor no sé si la habéis visto en alguna ocasión que dice una persona que ha abortado me dijeron que era por mi bien y yo pensé por mi bien será pues todas esas son víctimas también por lo tanto el proyecto Raquel que nace en los Estados Unidos en el año 1984 en el seno de la iglesia diocesana y de su organización diocesana que es Respect Life es un proyecto que surge del plan pastoral de los obispos que nos hablan de la necesidad de un ministerio de sanación y de reconciliación pos aborto cuando hablo de sanación no estoy hablando de nada que tenga que ver con ningún grupo de la iglesia con los carismáticos no carismáticos es verdad que ellos tienen ese carisma especialmente pero sanación en cuanto a la misión de Jesucristo que va curando y sanando enfermos y que cuando envía a los apóstoles los envía a predicar y a sanar ese es el sentido en el que hablamos de sanación pues la finalidad del proyecto Raquel es ofrecer a aquellas personas implicadas en un aborto provocado una atención individualizada ofrecerles un camino de sanación de reconciliación y como se hace pues a través de una red diocesana con tres figuras complementarias el consejero que va a acompañar a esa persona durante todo el proceso el sacerdote y en su caso pues a un profesional de la salud mental un psicólogo un psiquiatra puesto que a veces pues el síndrome post-aborto llega a otras patologías esta atención individualizada pues supone un acompañamiento en un proceso psicológico a través de una serie de sesiones individuales que vienen a ser en torno a 10 y que se basan en esta visión integral de la persona psicológica y espiritual y en el sacramento de la reconciliación se va implantando en cada diócesis pues con la autorización del obispo correspondiente puesto que es un proyecto diocesano en colaboración con la delegación de familia y vida y aprovechando en la medida de lo posible y donde los haya pues las sinergias que pueda haber con los centros de orientación familiar bueno después cada diócesis pues la red del proyecto Raquel se circunscribe a cada diócesis y pertenece a cada diócesis si bien existe también a nivel nacional porque tenemos página web para toda España teléfono central para toda España que viene en la página web ayudamos en la formación en la metodología en toda la publicidad etcétera etcétera las fases de sanación del proyecto Raquel o como se acompaña a estas personas en este proceso pues nos han venido definidas por la propia Evangelium Vitae y después hechas suyas también por el papá Benedicto XVI y el actual papá Francisco el Evangelium Vitae en el número 99 exactamente San Juan Pablo II hace referencia y se dirige especialmente a las personas que han recurrido a un aborto y nos va a decir las tres fases que son importantes para llevar a esa persona a la reconciliación y a la sanación comprender lo ocurrido e interpretarlo en su verdad es decir narrarlos su dolor su historia y llegar a la verdad porque sin verdad no puede haber sanación verdad en la caridad nos dice también si aún no lo habéis hecho abríos con humildad y misericordia de arrepentimiento el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz es decir el perdón acoger el perdón de Dios perdonar a los implicados en su aborto perdonarse a sí misma incluso reconciliarse con su hijo fallecido y una tercera fase que nos dice que es os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro hijo es decir en un aborto provocado también hay un duelo no superado un duelo por un bebé que se ha perdido pues de la mano de la iglesia vamos a ayudar a esa persona a superar ese duelo no reconocido a despedirse de su hijo y a depositar todo eso en la misericordia del Señor el proyecto Raquel es un proyecto cuyo centro es la misericordia la divina misericordia no solamente como devoción que nos encanta y que además creo que está también en el origen del proyecto Raquel sino a la misericordia en su sentido más extenso nos dice en el diario de Santa Faustina una cosa muy importante que es básica en el proyecto Raquel y es el sacramento de la reconciliación que importante es en este año de la misericordia y a mí me encanta lo que le dice el Señor aquí a Santa Faustina de cómo conseguir ese milagro no solamente del perdón de los pecados sino de restaurar el alma cuando uno trata con personas que han pasado por todas estas circunstancias tan duras te da la sensación de que son zombies de que son muertos en vida de que qué difícil va a ser salir de esa situación en la que están entonces el Señor nos regala a través del sacramento de la reconciliación ese restaurar el alma entera ese manifestarse en su plenitud ups nos dice también en el proyecto Raquel al estar centrado en tres figuras la complementariedad de la función del sacerdote y el laico y la importancia que tiene en el tema de la vida y del posaborto el sacerdote nos dice el Papa Francisco uno de la cómo tiene que ser el sacerdote en proyecto Raquel y nos lo dice ni demasiado rigorista ni demasiado laxo qué quiere decir eso pues que muchas veces nos parece obvio que no tiene que ser rigorista que tiene que acoger a esa persona pues con mucha misericordia con mucho tacto pero también nos dice que no se puede ser laxo qué significa eso bueno quitar la importancia a mí me ha llamado muchísimo la atención que a la mayoría de las personas que ha atendido en proyecto Raquel les ha dolido más que las personas no den importancia a lo que ha sucedido no den importancia a su dolor no den importancia a su hijo que lo contrario la importancia que tiene no hacer solamente cosas grupales sino acompañar a las personas acompañarlas una a una nos dice el Papa Francisco que nos lo repite constantemente a las personas hay que acompañarlas las heridas necesitan curación los ministros de la iglesia tienen que hacerse cargo de las personas caminar con ellos pues si queremos realmente avanzar en esta pastoral de la vida de la misericordia tenemos que hacerlo uno a uno acompañando Dios quiere que colaboremos en su obra de sanación y hay otro trozo del diario de Santa Faustina que también me encanta que dice aunque el alma fuera como un cadáver descomponiéndose daros cuenta del símil pero es verdad que cuando se acompañan estas personas es realmente esto realmente son personas destruidas por dentro igual que cuando uno se hubiese estado involucrado alguno en pastoral por ejemplo de personas que han pasado por la prostitución como realmente la persona está completamente destrozada por dentro y el milagro de la divina misericordia que es lo que dice que va a restaurar el alma en toda su plenitud es decir no solo te perdono te restauro vuelven a nacer y eso es la experiencia que nos cuentan las personas que han pasado de proyecto Raquel que tienen una vida nueva eso sí ¿qué nos pide el Señor que colaboremos y colaboremos pues como cuando resucita Lázaro porque es una auténtica una auténtica resurrección de la persona del proyecto Raquel nos pide igual que pide a los discípulos llevarles hasta el sepulcro hacer ese acto de fe que le pide a María rogar por él remover la piedra desatar a Lázaro nos pide que en esta obra de sanación y de misericordia actuemos colaboremos con él en esta obra de sanación y es más que nunca en este año de la misericordia de las puertas de la misericordia que son puertas físicas pues vamos a abrir también las puertas de la misericordia a todas esas personas destruidas por la cultura de la muerte que es lo que nos está pidiendo el Señor en este siglo en estos últimos tiempos donde hay tanta gente herida donde hay tanta gente que ya no conoce al Señor donde hay tanta gente con cargas tan gordas encima suyos pues esto es lo que nos ha dicho el Señor que hay que hacer la misericordia estas son las armas que nos dan y en este año de la misericordia que nos ha señalado el Papa más que nunca y esta obra de la misericordia igual que habíamos dicho que en el síndrome posaborto era expansivo pues también la misericordia del proyecto Raquel es expansiva si sanamos el corazón de la madre sanaremos a la familia y sanaremos la sociedad bueno como ya me he enrollado mucho dejo un poquito hacer unas anotaciones al padre simplemente unas anotaciones se oye bien no hace falta no es es que yo suelo pegar muchas voces y a lo mejor retumba y es para esperar es para despertar un poco ahora a la hora de la siesta simplemente unas anotaciones fijaros de todo este esta asociación se hace en el seno de la iglesia quiere decir una cosa importante primero lo hacen personas de la iglesia es decir todos aquí los que estamos en principio estamos bautizados por tanto hemos sido configurados por el bautismo a Cristo sacerdote profeta y rey y imprimé el bautismo un carácter me hace ser de una persona ser de una manera entonces el obrar sigue al ser si soy yo obro de esta manera si yo soy hijo de Dios y Dios que me ha dado esa naturaleza por la gracia hay una cosa que es muy curiosa Dios es un Dios de vivos un Dios de la vida recordar textos de la escritura no es un Dios de muertos entonces partimos de ahí por tanto el tema de la vida no es algo ajeno a nuestro ser bautismal segundo una cosa muy concreta nosotros hablamos así en una antropología en una concepción del hombre pues de andar por casa el hombre es cuerpo y espíritu cuerpo y alma si tomamos otro tipo de antropología un poco más bíblica sería cuerpo espíritu y alma entonces el pecado ¿qué es lo que hace? dividir pensemos que todos conocéis la Biblia el tema de la división que se produce en Babel primero hay muchos idiomas y luego hace que tampoco nos entendamos unos y otros ni siquiera en el mismo idioma entonces ¿qué es lo que pasa en el hombre? hay una ruptura interior ¿cuál es la misión nosotros que participamos de la misión de Cristo en esa misión de la vida? restaurar a la persona hacerla renacer a la vida ¿sabéis el tiempo que vivimos? ¿tiempo litúrgico ¿cuál es? estamos muy morados todos cuaresma ¿no? pero la cuaresma es lo importante o lo que viene al final de la cuaresma pregunto es la pascua y nosotros nos quedamos muchas veces en nuestra tradición el viernes santo yo pienso muchas veces que llega el viernes santo las grandes procesiones y la vigilia pascual ¿qué pasa? hablo sin llegar simplemente como reflexión ¿no? nosotros somos el pueblo de la vida por tanto es algo que yo tengo que ofrecer el que no quiera ¿yo qué voy a hacer? no se fuerza a nadie pero yo tengo un don que Dios me ha dado y se multiplica cuando yo lo doy a los demás pero hay una cosa que ha dicho María José que creo que es importante el tema de la red fijaros dicho con un lenguaje así un poco más rimbombante con permiso de los aquí presentes de los que saben más que yo porque yo yo como suelo decir yo soy cura de huarache yo he estado en México y soy cura de huarache no os preocupéis pero hay una cosa huarache quiere decir zapatilla lo digo no santo ya bueno da igual que es lo que llevaban los rancheritos allí a veces tienes presiones la mar de con bueno se está metiendo conmigo esto no es esto es cultura de la muerte no es otra cosa bueno me refiero que hay una cosa que si hablamos de red pero fijaros una cosa que sí muy importante en la iglesia si nos vamos a la lumengencio ¿sabéis lo que es la lumengencio? ¿no? la acusación apóstica del Vaticano II ¿no? ese Vaticano tan citado y tan poco conocido que esa es otra pero bueno ahí dice nos habla de una espiritualidad muy concreta la comunión trabajar en red es trabajar en comunión el único que sana que resucita a la persona no soy yo ni es Speymatter es Cristo entonces si quiero puntualizar el tema de la comunión no tengo yo la verdad sino la verdad es Cristo y yo les decía cuando hemos estado con los sacerdotes voy a hacer una pregunta ¿hay algún valiente aquí? oye sois tímidos como los niños ¿no? los niños en el colegio cuando vas a hacer una pregunta todos levantan la mano antes de hacer la pregunta aquí ninguno vamos a ver una pregunta muy sencilla de catecismo los curas que no la respondan porque se supone que se la saben no vamos a poner no voy a poner mis hermanos sacerdotes en apuros algún obispo sí que se lo he hecho y alguno me ha mirado hasta mal pero una pregunta así muy sencilla ¿cuál es la señal del cristiano? ¿la cruz? ¿la santa cruz? ¿por qué está formada la santa cruz? vamos a ver ¿por qué está formada la santa cruz? dos palitroques dejadme los bolígrafos y aquí vamos a ver es que aquí esto es catequesis perdonad es dos palitroques así ¿no? los vemos en matemáticas estos palitroques más pero si yo los volteo por pero si yo los separo menos o división o vivimos en comunión la iglesia los bautizados somos personas llamadas por vocación por naturaleza a la comunión y no a la separación a dividir por eso la importancia podríamos explicar muchas cosas pero no me enrollo más porque me enrollo como las persianas ya sabéis que los curas somos peligrosos con un micrófono y bueno y yo explícales tu lema sacerdotal lema sacerdotal ya que me lo dicen se lo tengo que explicar aparte a Juan Andrés ¿no? para que él lo aplique también mi lema sacerdotal yo llevo 27 años de cura que es lo más importante lo del currículo da igual lo más importante es que Dios me ha regalado 27 años de cura y mi lema sacerdotal después de estos años he comprendido una cosa es el siguiente hay que buscar la conversión por agotamiento y aburrimiento bueno entonces me refiero que somos personas por vocación personas por vocación llamados a la comunión y vivir la comunión no es hacer desaparecer al otro meterlo en mi bolsillo yo lo manipulo es dejarle vivir en la verdad y una frase que creo que es importante para terminar porque hay alguno está ya casi en el sueño de los justos que está entrando en un siestasis profundo que es la siguiente algo que es importante primero es la persona y luego la causa fijaros una cosa una manera yo en las capacitaciones lo digo mucho si pensamos sin alargarnos más Jesús cómo actúa los milagros como cura los milagros son a las personas no sana de golpe siempre se nos habla de una relación personal ¿no? segundo la iglesia que es nuestra madre cómo actúa pensar que en un sacramento podemos decir que es la acción de Cristo resucitado en la iglesia y la gracia por medio de que nos viene esa gracia objetiva cuando nos acercamos a los sacramentos ¿sí o no? ¿cuántos sacramentos hay? siete simplemente os lo dejo como trabajo los siete sacramentos si os dais cuenta son individuales uno a uno por ejemplo cuando damos la comunión por decir simplemente no aventamos las formas ni cogemos la forma cada uno se nos entrega uno a uno de los seis de los otros seis sacramentos os dejo que los penséis hay uno que es muy discutible pero ese también os lo dejo para que lo penséis y después lo podéis pegaros si queréis nosotros llevamos varios meses pegándonos con ese tema mucho tiempo bueno pues lo importante es la persona no como yo quiero sino ponerla en la verdad y la verdad de la persona ¿sabéis cuál es? ¿dónde descubre la persona su realidad? en Cristo hemos sido creados por Cristo y para Cristo muy bien gracias Jesús aplausos 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 como yo